Si un sorteo nos toca, vamos a recibir a todos, exactamente, sí. Una promo que viene funcionando muy bien. Viene bárbaro por suerte y la gente interesada, así que eso nos pone muy contentos a todos. Uno puede ver también la cantidad de cupones que se viene juntando. Imponente, la verdad que sí, juntamos todos antes del día del sorteo mensual y bueno, siempre estamos buscando a ver en qué más podemos poner porque es imponente la cantidad de cupones. ¿Cómo se logra acceder a un cupón? Yendo por cada uno de los locales, el Estribo, Óptica Vía, Prevenir o Telecom. Y bueno, con una mínima compra. Exacto, sí. ¿No hay un monto exigible para la compra? No, no hay un monto exigible, no. En el Estribo no, en Óptica tampoco, en Prevenir tampoco son los socios y en Telecom creo que tampoco. ¿Próximo sorteo es? Y bueno, en realidad siempre estamos como, porque queremos siempre en cada sorteo mensual, queremos estar todas las empresas. Entonces bueno, dentro de un mes, más o menos unos días. ¿20 de noviembre? Hay algo ahí, hay algo ahí, octubre, octubre, hay algo ahí, más o menos, menos días, pero está, es para mantener como la seguridad de tener todos los meses. Muchísimas gracias.